La carta primera de San Pedro, si es que es verdad de San Pedro, porque aunque hay duras, hay, como decimos los puertorriqueños, un 50-50, un 50 y 50% de los que creen que sí la escribió Pedro, si la escribió Pedro la escribiría antes del 64, que es cuando es la muerte de Pedro. Pero si fue un discípulo, algunos lo colocan entre el 81 y el 86, después de Cristo, obviamente. Y se piensa que esta carta fue escrita en los últimos días de Pedro, es decir, cuando ya estaba encarcelado, cuando ya era prisionero y por lo tanto estaba a punto de morir. Es una carta que, sobre todo, a lo largo de toda ella vamos encontrando ánimos por parte de Pedro para una comunidad que está sufriendo, una comunidad que está viviendo momentos muy difíciles. Se dice que, por ejemplo, entre el 81 y el 86 fue la persecución de Decio, de Dioclesiano, que fue la persecución más general que hubo. Las otras persecuciones habían sido locales, pequeñas persecuciones, pero ahora había sido todos, todos Roma. Y por lo tanto, si es un discípulo de Pedro que escribe un poco más tarde, el momento es de crisis, un momento difícil. Y por eso, cuando aquí dice el fin de todas las cosas está cercano, no es para decir que todo se va a acabar, sino que esa situación de crisis que se está viviendo es ya pasajera. Va a haber un momento en que todo va a pasar. De hecho, no fue así. Como dice la munición, sabemos que durante tres siglos la iglesia estuvo viviendo una situación de persecución. San Justino, que celebramos hoy, es uno de los muchos mártires que mueren. En este caso, sabemos que muere de Goyado. Y de la forma más terrible, recordamos también las de los leones, como San Ignacio de Antioquía, que fue triturado por las fauces de los leones. Era un circo, es decir, aprovecharon los emperadores para hacer un espectáculo con la muerte de los cristianos. Bueno, nosotros también hoy hacemos espectáculos de la muerte. No estamos tan lejos de eso. Pero lo interesante de esto es que San Pedro quiere dar fuerza a este pueblo que sufre. Lo mismo hará San Juan cuando escriba el Apocalipsis. Y sobre todo, que haya paz entre los miembros de la misma comunidad, que no haya diferencias, que cada uno se ponga al servicio de los demás con los dones que ha recibido. Toda esta información, información es de un viejito, bueno, decirle Pedro, viejito, ¿verdad?, que está dejando su testamento. Y de hecho, algunos consideran la carta de San Pedro como su testamento. Es lo que él deja para su comunidad que tanto quiere. Y esto, pues, un poco lo que respecta a la primera carta de San Pedro que hemos leído hoy. En el Evangelio encontramos dos momentos interesantes. El momento de la higuera, que luego también tiene su colofón. Y luego está esta cuestión del templo, que en alguna ocasión también hemos visto. Yo me quisiera quedar un poco con el tema de la higuera. En un tema frecuente, en los escritos, no solamente del Antiguo Testamento, sino escritos fuera del Antiguo Testamento. Hay un personaje, ahora no recuerdo el nombre, Alcaíra, algo así, Alcaíra, que se narra que a su hijo le dice, tú eres como un árbol, como una higuera que no da fruto. Y en un momento dado, el dueño de la higuera la iba a cortar para que entonces ya no diera más fruto. Y el hijo le responde, pues, pógame un poco. Es decir, déjame un tiempo. Ese es el tiempo de la misericordia, podríamos decir. Esa historia, cinco siglos antes de Cristo, pero también encontramos en Jeremías el tema, no solamente de la viña, sino también de la higuera. ¿Por qué? Porque se acostumbraba a sembrar higueras en las viñas, de tal manera que parece ser dos frutos que convenían. Ya luego algún autor diría que eso no convenía, que no era bueno. La higuera representa al pueblo de Israel, un pueblo que no estaba dando fruto. Si alguno está mirando por ahí alguna teleserie, ¿verdad?, la que ya ustedes conocen, sabrán todo lo que Jeremías vivió y sufrió por un pueblo que no creyó en las palabras que el Señor hablaba por medio de él. Y que incluso, pues, vivió prácticamente como un mismo Jesús, ¿verdad?, que no fue entendido, que fue encerrado, sufrió indeciblemente hasta que entonces los babilonios llegan a la fuerza de Nabucodonosor y sabiendo que él había profetizado el fin de Jerusalén, pues, lo lleva hasta Babilonia. Jeremías no hacía otra cosa sino hablar de que el pueblo era como una higuera que no estaba dando frutos. Se dice que en la primavera es cuando comienzan a florecer estos árboles que se llenan de hojas y que echan unas pequeñas bellotas o unos pequeños botones que son comestibles, que se pueden comer. Esas no son la higuera todavía, pero la higuera que ya tiene esos botones, esos frutitos pequeños, es una higuera que va a dar frutos después. Pero si no tiene esos botones, entonces no va a dar frutos. Entonces, por eso es que la maldición de Jesús, que nos suena un tanto rara, dura, pues, en realidad es común decir, si no da frutos ahora, menos va a dar frutos después. De tal manera que está una higuera que no da frutos. Y es fuertemente el mensaje del pueblo que no estaba dando frutos tampoco en el tiempo de Jesús. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues, se va hasta el templo. Han llegado a Jerusalén, va al templo, ve la situación, ve lo que han hecho del templo, que lo han hecho una cueva de ladrones, de mercaderes, han hecho del templo un lugar de tráfico, de comercio, de negocio, y no han hecho del templo la verdadera casa de Dios. Y él, entonces, reflexionará. Este pueblo no está dando los frutos. Por eso, entonces, cuando se va en la tarde y ve la higuera, en este gesto profético, que también tenemos que recordar, es un gesto profético, Jesús maldice la higuera porque no da frutos. Es como diciendo, este pueblo no da frutos, y este pueblo está maldito, vamos a decirlo de esa manera. Son gestos proféticos. Muchas veces los gestos proféticos son fuertes y prácticamente a veces no se pueden entender. Lo apaciguamos un poquito desde ese punto de vista de la primavera, cuando echa sus brotes, y se llenan de hojas, pero no dan frutos pequeñitos, quiere decir que no va a dar higuo. Esa higuera está maldita. Luego viene el final, ¿verdad? El colofón, donde la higuera ya estaba seca. Es decir, este pueblo se ha secado, este pueblo ya está muerto, este pueblo no tiene otro fin que el que yo pueda dar a través de mi redención, de mi salvación, a través de la cruz. Y este es un poco el mensaje que tendríamos que nosotros hoy recordar. Nos preguntamos entonces, y esto va un poco también en línea con otro texto de Lucas, si no me equivoco, el capítulo 13 de Lucas, donde habla precisamente de la higuera que no da frutos y que le van a dar un tiempo para ver si esa la podan y a ver si luego da tiempo. Es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo de la paciencia de Dios para con ese pueblo. Uniendo un poco esta situación con la parábola de la higuera, podemos decir que eso es lo que está queriendo señalar Jesús. Este tiempo, a este pueblo se le está dando un tiempo de salvación, un tiempo de misericordia. Y esto solamente podrá ser visto desde la misericordia de Dios que realiza la redención por medio de la cruz, de la salvación por la cruz de nuestro Señor. Y es un poco el mensaje entonces para nosotros preguntarnos. Estamos dando nosotros frutos. Somos higuera llena de hojas, pero sin frutos. Llega la primavera y parece que estamos cargados de muchas cosas bonitas porque estamos bien, bien, bien alineados, bien alineados. Será bien bonito, pero no damos frutos. Está un poco el tema de la apariencia dentro de la fe, ¿verdad? Que muchas veces queremos parecer ante los demás personas tan buenas, tan devotos, de tantas devociones y sin embargo por dentro no estamos dando verdaderos frutos. Estos son pecados no de los malos, sino pecados de los buenos. Porque los malos no se preocupan mucho de mostrar que tienen fe ni que son devotos. Esto es de los que queremos estar en la fe y trabajar en la iglesia, pero que muchas veces no damos frutos, o por lo menos los frutos que se esperan de nosotros. Y por otro lado, también el tema del templo. El templo físico, no hay duda, que es una institución judía de mucho valor y de mucho respeto. Desde los primeros monarcas de David y Salomón, el templo comenzó a ser la institución más importante del pueblo de Israel. Por un lado, era la manifestación de su amor a Dios, un Dios que siempre les acompañó por el desierto, pero que ahora tiene su propio lugar en el templo, famoso templo de Jerusalén. Pero no hay duda de que detrás de ese templo magnífico, sobre todo el templo de Salomón, hay también el orgullo, hay también un poco la soberbia, un poco manifestar a los otros pueblos que también ellos tienen un Dios fuerte y además construcciones maravillosas que manifiestan el poderío de ese pueblo. Todo esto va junto, ¿verdad? Detrás de buenas intenciones hay segundas intenciones y hay terceras intenciones. Entonces, el templo se convierte como el signo importante de la fe del pueblo judío. Cuando viene el destierro de Babilonia, que lo hemos percibido en estos días, el templo es destruido y no solamente destruido, es profanado el templo, aunque ya había sido profanado, porque las mujeres de los reyes habían traído sus ídolos de otros lugares al templo. Y esa historia de un templo que es profanado, que es destruido, es lo que realmente duele para el pueblo de Israel. Cuando se restituye el templo, el llamado segundo templo, con la reforma de Nehemias y de Esdras, entonces ya no tiene el mismo esplendor de antes, pero sigue siendo el punto central de la religión cristiana. Allí llegaban todos en procesiones desde las diferentes partes de Israel, todos los años se hacían las procesiones, se llevaban los sacrificios al templo y se había creado todo un negocio del templo. La hemos visto en otras ocasiones, el templo tenía su propia moneda, que no era la moneda romana, y por lo mismo los cambios, intercambios de monedas, lo que hacían era enriquecer a unos y no favorecer a otros. Y todo esto lo conoce Jesús, que también amó su templo, que también fue al templo desde pequeño, que en el templo estuvo hablando con los doctores, que se perdió también todo esto alrededor del tema del templo. Pero Jesús dirá otra cosa del templo, destruyan este templo y lo reconstruiré en tres días. Referíase entonces a su muerte y su resurrección. Los cristianos hoy sabemos que todo este caminar de lo que es el templo tiene que terminar con que cada uno de nosotros es templo del Señor. Si no, entonces, ¿para qué celebramos Pentecostés? Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces no somos templos. Por lo tanto, el cristianismo es la religión que nos dice, está bien, existen los templos, tenemos que tener una estructura visible a través de la cual presenciamos o por lo menos vivimos, experimentamos el amor de Dios. Pero el templo soy yo y yo tengo que sentirme a mí mismo como templo del Señor. En eso María, para nosotros el gran modelo, y ahora que estamos en el mes de mayo, es bueno recordarlo. María fue templo del Espíritu Santo, fue templo donde cobijó a Jesús, a Dios mismo por nueve meses. No por menos San Francisco cuando escribe una oración a la Virgen, le está continuamente hablando de ella como templo de Dios. Dice, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve templo de Dios, salve y todo lo que tiene que ver con contener a Dios. Pues María es la figura, es el modelo. Y ahora a nosotros nos corresponde recordar que si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Lo que ocurrió con el templo, el mercadeo, puede ocurrir también con cada uno de nosotros. Cuando vivimos quizás de apariencia y no vivimos de la realidad. Cuando nos preocupamos más de las cosas externas y no recultivar el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Bueno, muchos temas hoy, así que ojalá y que alguna de estas cosas nos haya ayudado. La higuera y el templo al fin y al cabo nos llevan a la misma cuestión. Hay que vivir las feras de dentro para poder dar frutos. Si no, todo se queda en simple apariencia. Amén. Amén.